Ya bailar y a gozar En casita bailando Arriba sus pañuelitas ¡Esas parejitas! ¡Este guauta te quise, mi amor! ¡Este guauta te he querido, este guauta te he amado! ¡Este muy joven te he querido, este muy joven te he amado! Ahora que ya estás madurita, te sigo amando palomita Ahora que ya estás madurita, te sigo amando palomita ¡Ay, mi corazón, te sigo amando palomita! ¡Ay, mi corazón, te sigo amando palomita! ¡Vamos, Cotamarca! ¡Vamos, Cotamarca! ¡Y a su presidente, Yasmany! ¡Te quiero linda, Cotamarca! ¡Te adoro linda, tu neñita! ¡Quiero tener una guauita! ¡Bonita como tu hermanita! ¡Te quiero linda, Cotamarca! ¡Te adoro linda, tu neñita! ¡Quiero tener una guauita! ¡Bonita como tu hermanita! ¡Mi corazón te pertenece! ¡Mi corazón es solo tuyo! ¡Quiero tener una guauita! ¡Bonita como tu hermanita! ¡Mi corazón te pertenece! ¡Mi corazón es solo tuyo! ¡Quiero tener una guauita! ¡Bonita como tu hermanita! Estas parejitas Y desde casita Acompañanos todos nuestros amigos Que nos acompañan Con las redes sociales A bailar y a gozar Somos Don de Cuerda Para ti mi amor Quiero emborracharme de amor Linda Cotamarca Esos dos ojitos, mi amor Vían en el ensayo Quiero emborracharme de amor Linda Cotamarca Esos dos ojitos, mi amor Vían en el ensayo Esa es tu boquita Y tu poñerita Esas tus trencitas, mi amor Vían enloquecido Esa es tu boquita Esa es tu boñerita Esas tus trencitas, mi amor Vían en el ensayo Esas tus trencitas, mi amor Una más Son las canciones de mi tierra De mi tierra linda, Puno Claro que sí Vamos al siguiente carnaval Vamos, Kevin Tú me decías que me querías Tú me decías que me amabas, mi amor Todo era mentira En Carnavales te conocí En Cortamarca me enamoré Esos ojitos color café Esa boquita sabor a mí En Carnavales te conocí En Cortamarca me enamoré Esos ojitos color café Esa boquita sabor a mí Tú me decías que me querías Decías que me amabas Tú me decías nos casaremos Mentira, todo era falso Mentira, todo era falso Tú me decías que me querías Decías que me amabas Tú me decías nos casaremos Mentira, todo era falso Mentira, todo era falso Eso Y ya se acaba, ya se acaba Estos lindos huequitos panilleros Claro que sí Estos fueron los huequitos panilleros Panilleros netamente puneños En memoria de nuestro amigo El señor Moreno Antonio Choqueo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!